Los viajes, la mayoría de los viajes que se han ido en Yola aquí en diciembre, pregúntame a quien tú quieras. Yo no sabía, no sabía que fuera así. ¿Tú sabías de ese viaje? No, no. Ah, pero tú le preguntas a cualquiera que se ha ido en Yola, ¿cuándo es que salen los viajes? Ah, pero estamos hablando con el que sabe. Todas las autoridades están ocupadas. Para ese entonces estar cuidando a la gente que van a cobrar, que le van a dar doble, nadie está pendiente al mal. Y ahí es la vuelta. Y ahí es la vuelta. Bienvenido, hoy le traemos una nueva entrega de Bajo Mundo TV. Activa la campanita, suscríbete, dale me gusta y comparte el video. Hoy nos encontramos con el Rubio29TV que nos contará su historia de Polizonte. Todo lo que ha sucedido en su vida a nivel de Polizonte. Con nosotros el Rubio, ya sabes, el Rubio29TV. Rubio, hermano Mello, ¿qué es lo que te ha ido? Entonces, ¿cómo te ha ido? ¿Todo bien, Manso? ¿Tú sabes? Estamos por aquí, ya tú sabes, muchacho. Pregúntame lo que tú quieras. ¿Me entiendes? Cosa de viaje, de Polizonte, como tú. Oye, la pregunta que tú me ha visto, yo te voy a contestar. ¿Entiendes? Lo que yo no te voy a hablar mentira. Porque vuelvo y te digo, ¿me entiendes? Todo real, tiene que hablar todo real. Porque para eso es que estamos. Mete mano, pregúntale lo que tú quieras, te dije. ¿Cómo se da el primer viaje tuyo y en qué año fue? Loco, mira, si te cuento. Quizá tú, mira, ¿cómo te digo? Que es algo que yo me lo estoy inventando. Pero, mira cómo se da el viaje mío. Tú te acuerdas una vez en el 2007, que se estaban llevando gente para España como contrato. O sea, que estaban solicitando gente como contrato, como que tú haces un contrato y te llevaban como por tres meses. O sea, contrato de trabajo. Contrato de trabajo, está bien, ok. Yo, estoy ahí en, vivía con una tipa que se llama Jenny, ella es de aquel lado de, ¿cómo que se llama esta zona? Era para allá, después que tú cruzas el puente de 17, el Luperón, pues Sánchez Luperón, con la Manuela 10, del Sánchez Luperón. Ella vivía por ahí. Entonces había una señora que era como que ella sabía de... De los viajes, de esos de los viajes. Sí, sí, de esos de los viajes. Se sacaba la visa por tres meses. O sea, está bien, muy bien. Ella me la consiguió. Yo tenía un nochelito. Yo en ese entonces lo que trabajaba era la construcción y eso. O sea, decoración y cosas, porque yo sé, hay personas que piensan que uno no sabe lo que trabajo. Y yo quería irme para España con ese, o sea, con el contrato de trabajar y eso allá, Chirro y cosas así. Sí, porque para allá eso es... Eso era. Yo, además, yo hice un cocote tan grande. O sea, ya yo tenía mi cocote de que yo trabajé allá tres meses, un año, pero yo me iba a quedar, era. O sea, yo iba a durar, iba a ir tres meses, pero yo iba a dar quedado. Yo me iba a fugar allá. O sea, ella me iba a sacar el contrato por tres meses, pero yo me lo iba a ir allá, ¿me entiendes? O sea, ya yo pensaba en comprar GPS y de todo cuando viniera, porque es un trabajo que deja cuarto. No, eso de aquí, eso de, imagínate allá. Déjame decirte, espérate, ven para que coja el lazo. Yo aquí tenía un nochelito arreglado de mi trabajo. Tenía en ese entonces, yo tenía, para no decirte, tenía una platanera, 98. ¿Sabes cuál es una platanerita? Claro, claro, las que andan ahí prendiendo plata. ¿Te acuerdas que cuando empezó también la venta esa de, de, de agua, de los camioncitos que le ponían el tanquecito atrás? Sí, 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 sí. Yo voy ahí en la Venezuela, le pongo un se vende la guagua. O sea, la guagua también le pongo un se vende. Y voy a la Venezuela, en la misma Venezuela, le pongo a entrar la sirena. O sea, allá arriba, ya casi, allá mismo. Yo vine a Venezuela, soy allá arriba, que estoy llevando el puente 17 ahí. Y vengo normal, y hay un hombre que me llama, me dice, oh, tú estás vendiendo la guaguita. Esa guagua, ¿y cuándo te la traigo? Yo la estoy dando en 110. Dice, él pasa hasta la derecha. Pa, me paro a la derecha. Me dice, mira, yo, tú quieres, yo tengo una cosa, una compañía de vender agua, que justamente era más para adelante que él tenía la, o sea, la, 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 la empresa, donde él hacía, él la tenía más para adelante. Me dice, mira, ¿para qué te necesito ir a un colegio ahí, ahí hay una cosa? Y yo, bueno, es bien. Dice, digo yo, bueno, ¿qué tal le interesa? La vio, buscó el mecánico. Al final fue que él me ofreció 100 mil pesos. Por la guaguita. Por la guaguita. Digo yo, bueno, aquí está la vuelta. Te la di en 100 mil pesos, mi hermano. Y cuando él me dio, me la, mira, porque me gusta hacer las cosas, o sea, me gustan las cosas como son. Él buscó su mecánico, y tú, tú me das hablador. Él fue conmigo, el mecánico, a probar la guagua. Fue conmigo a la avenida España a probar la guagua. O sea, que la avenida España es grande. Ahí fue conmigo a probar la guagua. Y le dio el visto bueno. El hombre me dio los 100 mil pesos, uno atrás de otro, 100 mil. Uno atrás de otro me lo dio, viejo. Y yo le llevé 50 a la mujer. Ahora le pregunta qué pasó con los 50. ¿Qué pasó con los 50? Manunca vi la mujer. No te la hay. Viejo, mira, por ese Dios que está ahí. Manunca vi la mujer. Ella metió en el, en el, o sea, en el lugar mío, metió otro. Está bien. Me, me, como cuando tú te furtas. Me furté. Lo dejé así. Pero nunca me eché para atrás. Porque el hombre nunca se echa para atrás. Ahí entonces, hay un amigo mío que se llama Yuri. ¿Me entiendes? Ahí me dice, loco, pero vámonos a gringos de Jaina. Que ahí están saliendo unos viajes. Y yo, ¿cómo así que están saliendo? Pero decían que los barcos felipinos. O sea, los barcos felipinos. Si usted monta un barco felipino. Y dice que ellos en alta mar te tiran. ¡Wow! Entonces yo le dije, a él, loco, mira. Yo tengo un sonido de que si tú te monta como policía o no. Porque yo tengo un amigo mío allá que trabaja en el muelle. Que te mete. Ahí te mete, te enconde. Ahí tú sabes. Y tú llegas a chocolate. Y yo, no, loco, mira, no me hable de eso. Entonces le va a buscar una manera de irnos por otro lado. Está bien. Cuando estaban saliendo aquí los viajes por Miche. O sea, por Miche, por aquí. Yo, digo, yo, loco, hay una mujer que se llama Pancha. Ahí de Mercado Nuevo. O sea, de ahí de Mercado de Villa Agricola. Que vende fritura. Y ella también me dijo, a mí, loco, hay unos viajes por ahí que se están yendo por ahí por Miche. Yo también quiero dejar esta vaina ahí. Son unos cuantos. Había un barbero. O sea, eran como una, como de 20. Yo, es que me han engañado tanto. Que yo no confío ni por dónde me voy ni con qué me voy. Pero está bien. Yo lo que hice fue. Que yo, bueno, pero entonces contraté a esa gente. En ese entonces estaban saliendo los viajes en 35 mil pesos. Un viaje. ¿En el mismo año 2007? El mismo año. No, no, ya estamos hablando de 2007. Eso fue como en el 2007, 2008. Ya, estaba cayendo. O sea, estaba, porque el año estaba entero. Yo tenía pautado irme, estaba en España en el 2007. Porque venía en un proceso, ¿me entiendes? Pero ya terminando ya casimente el 2007. Que ya casimente lo que es diciembre. ¿Sabes que los viajes salen en diciembre? ¿Tú no sabías eso? No, yo no, yo no sabía, ¿no? ¿Tú no sabías que el que se va de polizonte, los viajes, la mayoría de los viajes que se han ido en Yola aquí en diciembre, que preguntan a quien tú quieras? Yo no sabía, no sabía que eso era así. ¿Tú no sabías eso? No, no. Pero tú me preguntas, cualquiera que se ha ido en viaje de Yola, ¿cuándo es que salen los viajes? No, pero estamos hablando con el que sabe. ¿Sabes que todas las autoridades están ocupadas? Para ese entonces estar cuidando a la gente que van a cobrar, que le van a dar doble. Nadie está pendiente del mal. Y ahí es la vuelta. Y ahí es la vuelta. Bueno, para resultar fue que en ese entonces me estaban cobrando 1.035 mil pesos y nos íbamos 25. Para no decirte, que mira, que nos íbamos 100. Dije, loco, pero, ¿cómo así que nos vamos 25? Bueno, y eso, nada, pero es un Yolón. Yo no sabía, yo no sabía lo que era una Yola. Pero a mí me decían una Yolón, estoy viendo con una Yolita, de esa que es por lo menos chiquita. Como la calle en Boca Chica, que son chicas. Como esa, yo estoy pensando. Y yo, no, mete mano. Vamos a meter mano. Ahí le di 35 mil pesos. Sí, nosotros nos llegamos a montar en la Yola. Sí. ¿Pudieron montarse? ¿Pudieron montarse? Pudimos montar en la Yola. Si te digo, Dije, que no pudimos montar en la Yola, te hablo mentira. Pero pudimos montar en la Yola. Ella se montó, nos montamos todito. Yo llevé mi chocolate, yo llevé agua, porque no podía llevar muchas cosas. Pero yo, no te voy a decir, Dije, porque uno tiene su valor. Pero yo, cuando yo vi que yo me monté en esa Yolón, que eran tantos. Iban mujeres, la mujer embarazada no la dejamos. ¿Tú sabías que la mujer embarazada no la dejamos a ti? No, eso sí yo he escuchado, la mujer embarazada no. Se puede decir aquí, ni tampoco la mujer que tenga la menstruación. Eso he escuchado, Dije, porque después los tiburones, que se dijo quién. Sabes que los tiburones no pueden huir de sangre, igual que este animal, como que se llama, el león. ¿Entiendes? Entonces, cuando digo yo, hay que tener su valor. Yo sí, yo me voy a montar. Nos vamos a montar, Yuri, nos vamos aquí, dice Yuri. El amigo me dice, no, yo no me voy. Si, loco, ¿cómo que tú no te vas? Y tú querías que nos vayamos a un barco. Que era más peligroso. Tú querías que nos vayamos a un barco, por ahí, por Jaina, de gringo de Jaina. Y ahora no te quieres ir en Yolón, donde por lo menos estamos apoyados, que nos vamos a ir 25. Entonces nos vamos a montar un barco que ni siquiera sabemos a dónde vamos a ir a parar por ahí. No, loco, ¿por qué tú sabes? Y yo, no, no me hable de eso. Aquí es que no vamos, tú eres que sabes. Si usted quiere quedar, te va a quedar, pero yo me voy, este es mi sueño. Y el que, y cuando tú tienes un sueño, tú tienes que cumplirlo. Loco, mira, tú ni quisieras saber. Tú ni quisieras saber, si yo te cuento, loco. ¿Qué pasó, manito ahí? Dime, ¿qué pasó en ese trayecto? Yo no quisiera ni, o sea, yo no quisiera ni, ni, ni acordarme de ese momento. ¿Tú no sabes por dónde fue que nos dien la vuelta a nosotros? ¿Por dónde le dien la vuelta? Lo Marían. Loco, ¿tú sabes por qué yo? Oye, ¿tú sabes por qué en verdad? Porque me da tanta risa, porque uno después de Tigre. O sea, porque hay personas que dicen que, porque son Tigre y no pasan por Parigüayo. Pero yo, este que está aquí, pasé por Parigüayo, loco. Loco, mira, nosotros nos dejaron ahí en Bávaro. Pero, espérate, 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 espérate. Escúchame. ¿Tú no sabías que decían que de Puerto Rico, de Bávaro, se ve la luz en Puerto Rico? Sí, sí. Y eso está pegado. Y yo, como no sabía, lo que es, como te digo, lo que es Bávaro, nada más simplemente nos metían a Michi, fue a una playa de Michi por un monte. Que yo nunca había ido por ahí. Porque si te digo que ha ido, es mentira. Yo estoy confiando en el capitán de la Yola. Estoy confiando en la amiga mía. Pero, ¿tú sabes por qué yo no me sentí tan mal? Porque por lo menos nos engañan a todos. Sí, no a ti solo. O sea, no, no, a mí solo no. A nosotros nos apiaron. Llegan a Puerto Rico. Mira, yo te digo a ti, loco. ¿Todo el mundo contento? ¿Todo el mundo? No, porque nosotros nos apiaron de la Yoli de todo. Llegan, nos marean, duraron como tres horas corriendo, dando vueltas. Y la Yola, y aquí, para allí, para aquí. Bueno, yo contento. Cuando nosotros, nosotros, duran con nosotros, para no decirte que yo me los haya aterrado, para no mentirte. Porque si te digo un ejemplo, duran media hora, duran como nosotros, como cinco horas corriendo. Y ahora dando vueltas. Dando vueltas en el mismo sector. No, ellos le dieron para allá. Ellos le dieron para allá. Porque si te digo a ti que no le dieron para allá, para allá, para allá, para allá. Digo yo, pues nosotros, de verdad. Y veíamos luces. Se veían las luces como que estaban o no en Puerto Rico, en Nueva York. Nos dejan ahí, está bien. Pasó. ¿Cuándo se dieron cuenta que realmente estaban engañados? Nos soltaron en un monte. O sea, ¿cuándo se dieron cuenta que era mentira que no estaban en Puerto Rico? Sí, cuando nos dimos cuenta. Porque cuando él nos soltó a nosotros, él se fue. El tipo se fue. Claro, porque ya ustedes llegan. Él se fue. Él y otro, porque no andaba solo. Él y otro andaba. Qué sé yo. Tiene que ser un ayudante de él. Porque yo, en verdad, yo no conocía ni al capitán, ni al ayudante. Yo fui por la señora que se llama Pancha. Esa también fue engañada también. Esa fue engañada. Pero cuando nosotros nos dimos cuenta, fue cuando nos cansamos de caminar. Entonces, ¿sabes que nos encontramos? ¿Cómo que se llama esta, 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 los policías que andan en la playa? ¿Qué es República Dominicana? Los Politur. Los Politur. Nosotros salimos a un monte y salimos a una avenida. Y ahí mismo vive un Politur. Digo yo, ¿por qué estamos en República Dominicana? Empezaban a preguntarte, ¿cómo así? ¿Por qué estamos en República Dominicana? Claro, porque es que se tiene la bandera. O sea, tú sabes que en los cosas ahí. Y yo no soy ningún loco. Y yo, ¿por qué estamos en República Dominicana? Y yo, no, estamos aquí. Porque yo, ¿cómo así? Yo no veo, si yo no veo nadie hablando boricua, ni hablando ni nada. Y yo, pues, estamos aquí. Pero el que no sabe ir abajo, a esos sitios. ¿Tú crees que está en otro lado, en otro sitio? O sea, el que no ha salido de aquí, de un ejemplo, de la, de la, que no ha salido de la capital. O ha ido a esos sitios a Samaná. Cuando alguna vez te sueltan ahí. Y tú crees que está en los Estados Unidos. Porque eso es diferente, totalmente diferente a la capital. Loco, bueno, pasó ahí. Vinimos para acá, quillao. Pregunta ahora otra vez. Yo volví otra vez. Yo volví otra vez. ¿Otra vez te volviste ahí? Ahí viene, eso fue en el 2007, 2008. Ahí vengo 2009. Otra vez me volví ahí. ¿Tú no te imaginas por dónde yo me fui? ¿Por dónde te fuiste? Por Barahona. Que ya mi familia. Yo hubiera desaparecido como, casi mente, como un año y pico. Y ya para la familia mía. Para la familia mía. Para la familia mía yo estaba en Puerto Rico. Porque ellos no sabían de mí. Para ellos yo estaba en Puerto Rico porque yo no sabía de mí. Ellos duraban como dos años sin saber de mí. O sea, tú tampoco llamabas, nada, nada, nada. O sea, es que yo nunca he sido de que, de que, de que le llamaba a familia. Ni de molestar a amigos, ni de molestar a nadie. Siempre está en tu lado, siempre está en tu lado. Ellos saben que yo todo el tiempo soy un tipo que me ha meñado. ¿Entiendes? Ellos creían que yo estaba, bueno, todavía un hermanito mío que me pregunta. Me dice, loco, ¿y tú nunca? Y yo, loco, yo me he ido, he intentado ir dos veces. Cuéntame lo de la tercera. Que me imagino que esa es la parte bacana, me imagino. Hablo de la tercera. La tercera parte, no, no. La tercera no, la segunda. Recuerda que yo te hablé que en la primera no nos fuimos. No, pero como quien dice, vale, porque perdiste también. Pagaste, no llegaste a viajar. Es la tercera vez que te engañas. No, no, no. La tercera vez, la tercera vez no fue paga. La tercera vez era para pagar ya. ¿Me entiendes? La tercera vez era para pagar. No, la tercera. Loco, mira, tú sabes que yo, una persona, cuando ya te ha dado, es igual como cuando tú te quitan un vehículo. O sea, cuando tú te quitan algo, ya tú quisieras, si tú tienes tuve, tú quieres seguir luchando. Porque tú lo que no te quieres es ver a pie. Real. Y ya tú, el sueño tuyo es irte. Loco, mira, en la tercera parte, yo me fui por Barabla, como te digo, por ahí por San Rafael. Hay una playita ahí abajo. Muy bonito eso ahí. Antes de llegar a Paraíso, San Rafael, por ahí nos fuimos ahí. Ahí había uno que se llama Rafaelín, a uno que se llama Nardo, a otro que se llama Cesarín, ¿entiendes? El barrio de la Llagua, que ese fue el que tenía los contactos de una gente de aquí, de pueblo de Barahona. De pueblo de Barahona, era el capitán de la Yol en ese entonces. Y él me dice a mí, loco, mira, estamos ahí en un viaje, tú sabes, coño, tú siempre has luchado mucho. Y tú me has dicho que estás engañado, porque yo, loco, mira, yo no me hable de viaje, loco. No me hable de viaje, porque yo te voy a decir la verdad. Si a mí me engañan otra vez, yo soy capaz de matar un hijo perra de eso. Le dije yo, ¿me entiendes? A mí me ha engañado ya dos veces. ¿Me entiendes? Yo quisiera irme nadando mejor. Que sé que no voy a perder nada, ¿me entiendes? Que si me comió un tiburón, me comió. Pero no me voy a decir que desconfíen en gente, porque yo... Es más de yo ir por ahí, tú sabes cómo yo voy por ahí un viaje de eso, que me dejen engañarme un machete. Y no te dejan. ¿Me entiendes? Y no me dejan, ¿me entiendes? Nada más yo así confío en un hijo sumarita madre. Porque si me engañan, me lo vuelo la cabeza a uno. Que se lo coman los tiburones. Dice, no, loco, porque tú sabes que nosotros somos amigos toditos y somos criados juntos. Digo yo, no, es que no. Yo no confío en nada. Así mismo me dijen allá y me engañan. Y lo que si no, dice que nos marearon. Me dice, me dice, no, loco, está bien, tú tienes que confiar en nosotros. Tú sabes, porque hasta yo voy a invertir mi cuarto. Y yo, yo no, mira, yo no tengo dinero. Para irme ya, porque no me queda. Y yo, pero, ¿cómo así? Si tú quieres te llevar, amigo, ¿cómo así que te me llevan? No, porque allá con trabajo, tú sabes, allá el trabajo, allá te metemos en una casa y tú no pagas. Cuando digo yo, no, 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 así no. Yo voy a buscar mi cuarto. No quisiera ni saber. El lío que hice yo. El lío que hice yo para yo juntar por lo menos 40 mil pesos otra vez. Para yo irme en ese viaje. Imagina. ¿A quién yo metí en medio? Que Dios, Dios tiene que perdonar a uno, porque por lo menos, esto yo lo voy a decir, ¿me entiendes? Pero yo no quería que se sepa. ¿Entiendes? Yo lo voy a decir porque, como te digo, yo no le tengo miedo a nada. No, pero lo muteamos, lo muteamos, clave, clave lo mutea. Suelta eso, no lo mutee, dale para allá. ¿Cuánto? El abuelo mío tenía unos cuartos que me iba a vender un café. ¿Me entiendes? Y yo me los robé como 40 mil pesos. Y eso muestra, como cámara, esos cuartos ahí se cansan de buscarlo. Para irme en ese viaje. En ese viaje nos fuimos locos. Claro que ahí llegamos. Cuéntame la trayectoria en el camino, manito. ¿Y cuántas personas se fueron contigo? Loco, nosotros te fuimos alrededor de MBS. Fue Rafelín, Cesarín, Yuri, Analdo. Ahí se fue Analdo. Los otros yo no los conocía. Te estaban hablando conmigo y se fue en siete. ¿Me entiendes? Y yo son ocho. Y habían de por ahí, que yo no los conocía. Iban como de 27 a 30 personas. En la yola. Mi hermano. Yo no quisiera ni contarte, viejo. Porque tú quizás, yo a nadie quisiera haber metido en esa vuelta, viejo. En esa vuelta de viaje. Dijo, mira, por ahí se pasa de todo. Por ahí te violan las mujeres. Por ahí tú te... Hasta trompa te faja. Por ahí tú echas maldición. Te faja trompa en la yola. Pasa hambre. Porque si tú no llevas lo tuyo, tú no vas a comer de nadie. Si tú no llevas lo tuyo, tú no vas a comer nada. Y una cosa. ¿Qué tiempo duró ese viaje? ¿Y qué cantidad de comida llevaron ustedes? Ahí yo vi... Bueno, yo lo que llevé fue en ese entonces. Yo lo que llevé fue en dos cajas de chocolate. Una funda de agua. De esa agua de fundita en ese entonces. Yo eché un paquete. Los otros llevan su mochila. Yo te digo lo que yo llevé. Porque tú comes mucho chocolate y ves mucho agua. Porque eso es lo que más te da sed. Y lo que te mantiene. ¿Sabes que el chocolate te sostiene? Sí, claro. Claro, claro. Y más el agua que... Entonces eso, el chocolate es para que todo el agua es para que se te sostenga. Porque si tú le echas agua nada más de tómago. Cogiendo ese solazo. ¿Sabes que hay personas que creen que nada más de noche hay que correr la llora? Ah, ¿y tú sabes por qué yo supe que íbamos por Puerto Rico? Porque duramos casi dos días corriendo. Duramos dos días corriendo. Y la otra vez que me engañan la primera vez es que duró como cinco o siete horas corriendo. Y ya di que estaba en Puerto Rico. Y cuéntame, ¿cómo fue ese trayecto en el camino? ¿A qué hora fue eso? ¿A qué hora salieron? Nosotros salimos de aquí. Nosotros salimos para no mentir. Nosotros salimos a la una de la mañana. A la una de la mañana. Y yo hasta me... Si te digo, yo hasta me dormí en la yola. Primero iba como estos pecados con los ojos abiertos. Porque no confía en nadie. O sea, que tú lo que ves es mal, es mal, y mal, y mal, y mal. Y viene y corre para allá, y mal, y mal, y mal, y mal. Y van ahí, iban. Entre los que íbamos, iban siete mujeres. Siete... No, no, mentira. Te voy a estar hablando mentira. Iban cinco mujeres. Entre los que íbamos. Iba una como que era como de Juancho. De aquí de Juancho. Eso es... Juancho eso es antes de... Después de Barahona. Juancho, Vicente Noble. O iba otra de Vicente Noble. Y había una de Riquillo. No sabía de dónde eran las otras. Era del campito, de ahí no había... De ahí nosotros salimos, no había gente. No sé de dónde eran las otras mujeres. Pues yo sí sé de dónde eran las otras tres. Porque las conocía. ¿Cómo fue esa trayectoria, hermano? Las mujeres... Tú sabes que las mujeres le dan otro trato diferente al hombre. O sea, la única... El único... El único... ¿Cómo se dice esto? Riego que lleva a las mujeres, que es mujer. Que si un ejemplo de la llora se voltea, o lo que sea, Tú sabes que no va a tener la misma habilidad que uno. Que ya viene siendo el salvavilla de ellas, somos nosotros. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Ellas la montan de ese lado. Nosotros nos montan de este lado. Montan un viaje en el medio. Pues sabes, para que la llora tenga esa... De esta habilidad. Tú puedes meter... O sea, si son 20, tú no le puedes meter 15 de este lado. Porque si tú le metes 15 de este lado con la ola, cuando hace esto, Se vuelve la llora. Yo decidí, te voy a decir la realidad. Porque yo, aparte de que me fui, pero tenía para. Y soy criado casimente en la playa. Pero no es lo mismo tú coger... No es lo mismo tú coger... Y nada, un ejemplo, como de aquí... Vamos a poner 40 metros. Que una llora partí contigo a 70 kilómetros para adentro. Ya tú, lo que está, el corazón me hace así. Cuando la llora hacía así, el corazón me iba así así. Y si uno hace la ola, así me va a hacer el corazón. Porque yo lo que pensaba es que se iba a voltar con nosotros. Y aparte pensaba que podían meternos al medio otra vez. Está bien, corre, corre, corre. En el trayecto hay una tipa. Hay un tipo ahí que es como el de Polo. Y con la tipa de Riquillo, él quería, no sé si fue que él quería como meterle mano a la tipa. O sea, ¿sabes? O sea, meterle mano a la tipa. Claro, brega, brega. Ahí todo el mundo tiene que defenderse. O sea, no piense que, un ejemplo, porque tú vas en la yola. No piense de que yo te voy a defender a ti. Está bien, somos amigos toditos. Ya somos compañeros. Pero cada quien jala para su lado, ¿eh? ¿Me entiendes? Y él quería como, no sé, quería meterle mano a la tipa. Quería como, ¿sabes? No te voy a decir porque tú sabes que esta gente... Mete mano a la tigara. Y había el amiguito mío que se llama Cesarín. Se, ¿cómo se dice esto? Se cruzó. Y yo, loco, no te meten en problema. Tú no sabes si ese tipo tiene... Yo le digo, tú no sabes si ese tipo y ella tienen algo viejo. Tú tienes que investigar y tú sabes que estamos en una yola. No estamos, no estamos edis que en la calle. Y estamos lejos. Que lo que es mal que vemos. Eso fue como, aproximadamente, te voy a enseñar, te voy a decir. La hora que fue, como que a cuatro de la mañana ese problema. Ese bochincha adentro. El piloto, o sea, el capitán. Y yo piloto, pues. El capitán dice, tense tranquilo porque si almas un lío aquí, lo que hago que me voy a devolver. Y van a perder ese cuarto. Y yo, loco, mira lo que... Yo, por más guapo que tú seas... Hay que bajarle. ¿Me entiendes? Hay que bajarle. Yo lo que hago es que le digo, Cesarín, si tú no conoces a este tipo, ni conoces a este tipo, suelta de esa en banda, que se lo meta. Deja que la viole. No, pues dice una, dice, pero ¿en qué hombre de tú? Digo, ¿en qué hombre de tú? No, aquí si usted salió, si usted salió en una yola, usted tiene que saber que usted sabe lo que viene. Porque usted es un hombre, porque usted se montó en una yola, con un saco de tigre. ¿Me entiendes? Dice, no, porque que estoy que... No, porque este, que se yo, que yo no, deja a ese hombre tranquilo, que haga lo que quiera. Nosotros tenemos que defender a nosotros. Porque si está bien, si nos volteamos todito. Te jodió la vaina. ¿Tú te vas a volver a un salvavidas? No, loco, porque no habla así, porque es un abusado de un chacho. Por ahí va a llevar esta trompada, esa yola. El tipo apagó la yola. El capitán apagó la yola. Apagó la yola como con poco, 30 minutos. Y él dijo que hasta que no se, que no se baje y que la cosa esté tranquilo, porque se... Después que le apagó la yola, ahí, porque ese sí que yo discutí, y la yola haciendo así. Y la yola haciendo así, no importa, déjala ahí. No tiene equilibrio, porque no tiene el rejuego. Se está discutiendo, nada más se está discutiendo, pero se está manoteando. Porque también hay otra más que cogió también la demanda con otro tipo a discutir. O sea, se fue, a través de la discusión ya pasó como a 10. Y los que andaban ahí, embrucó esa cosita. Porque otra vaina. Tú sabes que hay tigres que quieren forzar a las mujeres ahí. Que las quieren forzar, y él quería forzarla. Porque que después, no importa. Eso es de nadie. Ellos no tienen que ver, o sea, ellos si le van a hacer la muerte, se la hacen ahí, alante de ti. Pero ¿cómo piensan más o menos en eso? Porque yo estaría nervioso esa vaina. No, oye, que pasa, es que tú tienes... Es que hay un momento que los nervios, porque los nervios te dan para todo. Porque tú quieres tú el valor, pero los nervios te dan para todo. Y él uno, él iba en eso. Y él se llevó un par de taticas. Entonces, oye, él iba con un par de... ¿Cómo que se llama esto que dicen? Que lo hacen en lo ilegal. Clerén. Él iba como con 10 cositas de Clerén. Clerén, en esa botellita, se da esa plática. O sea, que se suben y no lo revisan ustedes. No, porque... ¿Tú no me entiendes? La botellita. Que él, en esa botella, tenía agua. Y él, lo que tenía Clerén. Él estaba bebiendo, él estaba pasado de bebida. Cuando nosotros nos dimos cuenta, ven acá, que huele como maíz. Yo, ven acá, ¿qué es lo que estaba bebiendo? Clerén estaba bebiendo él. Y le dio para ti. O sea, que él no está haciendo eso. Lo que él no está haciendo acá de nosotros, que está bebiendo agua, pues lo que está haciendo es que bajo el alcohol, como dicen. Que borracho. Mira, y dime algo. Eso, eso, es cierto que, que mientras van en alta, que los tiburones se ven, que... No, no, loco. Mira, oye, que es lo que pasa. Mira, de días. Oye, te voy a decir ahora que los tiburones, nosotros, no, yo, yo. No te voy a decir que, porque eso es lo que pasa con lo que se van en viaje. Que comienzan a hablar cosas que no son. Usted tiene que hablar las cosas que son. Porque si tú, si tú, un ejemplo, yo te voy a decir, no, que yo vi una ballena. Por decir, por aquí, no, que yo vi una ballena. No vi una ballena. Yo vi uno... Pecado grandísimo. Pecado que parece que como de aquí a allá. Yo vi un pecado como de aquí a allá. Vamos a mentirte, ¿me entiendes? Como era. Como tenía como dos metros. No sé si es un tiburón. No sé si es una foca. No sé si es... No sé lo que es. Pero eso es mentira. Tú sabes que en alta mar, ya tú no está en la orilla del río. Ahí tú vas a ver de todo. Ahí cuando tuve gente tirada, tú no sabes si son tiburones. Porque es que nada más... No es nada más el viaje de nosotros. No es el viaje de nosotros, nada más que salen. Hay varios viajes. Nosotros nos encontramos como condoyo a la más. Como condoyo a la más. Yo no te puedo decir si para dónde iban. Si iban para España, si iban para Puerto Rico, si iban para Colombia, si iban para... Y cuéntame, ¿cuándo llegaron? ¿Cuándo llegaron? Dime, dime, dime. ¿Cómo fue eso cuando llegaron? Porque yo te iba a decir algo cuando llegaron. Recuérdate que yo te dije a ti que a mí me deportaron. Vamos para allá. De ahí que viene... ¿Me entiendes? Cuando llegamos, llegamos como a Tahuayce aproximadamente, a qué hora llegamos. Porque hicimos un tiempo. Porque allá tienen como una norma de una hora como que ellos tienen, como de... Que tú no puedes llegar, un ejemplo, de día. ¿Me entiendes? Y si va muy rápido y llega muy temprano, lo que hacen ellos es que como que reducen la velocidad ya cuando vamos. Porque como que lo... Como que la marina como que tiene una hora como festífica. No sé qué truco que ellos tienen. Pero para mí eso tan... Dicen que los viajes ilegales. Dicen que la marina no sabe. Claro que saben. Eso propuesto con ellos que están. Ellos saben. Porque como es verdad que ellos cuando uno va llegando, un ejemplo, al sitio, un ejemplo, ellos apagan la llola. Y duran como un tiempo. Entonces tú me estás diciendo a mí que tú estás haciendo tiempo. O que te den... O que te den... Que te avisen. O te den luz verde. O algo... O para que ellos pasen. En el momento que ellos como que están custodiando la zona. Yo sé que ellos con nosotros duran como más o menos 45 a media hora duran ellos parados. Y nosotros nos apiamos aproximadamente. Te voy a decir. Duramos, me ve, uno, dos. Duramos como casi mente dos y pico. Y allá llegamos como a las... 8 de 8 a 9 de la noche. Nos apiaban a nosotros. De la llola. Él dejó... Ellos dejaron la llola. El capitán dejó la llola como de aquí. Como a 20 metros del mar. Y nosotros no... Por ahí. El agua me dio por ahí a mí. Por ahí, mira, por ahí que no te voy a mentir. Por ahí me dio el agua. Gásicamente por... Bueno, de la cintura para abajo. Entre las rodillas y la cintura. Me dio el agua a mí. A nosotros toditos. Arrancamos para allá. Allá hay dos más que es lo que se encargan de guiarnos nosotros. Si te digo a ti que quien queda, quien queda, que ya no dijeron porque no te puedo decir en qué calle me dijeron. Que qué sé yo dónde yo estoy. Yo sé que estoy en Puerto Rico porque el moño no que me... Te voy a decir me dejan en la calle y tal y tal. Yo lo que sé sí que nos dejan en un montecito. Era como llano. ¿A qué distancia de la orilla lo deja la llola? Bueno, y te digo, a nosotros nos dejaron de distancia como a 20 metros. Digo que el agua nos dio por ahí casi menteme de la cintura para abajo el agua no daba. Porque es como rápido. Yo sé que ellos nos dejan ahí y habían dos más allá. Tú ves como esta casita como cuando tú como que parecen guariras. O sea, que parecen guariras. O sea, una casa... Casetica, casetica. No, como una casa abandonada que ellos nos metían ahí. De ahí vino yo, me acuerdo, vino otro más en una camionetica desacerrada, de esas que son... Tú ves de esas guaguas que son... que parecen... ¿Cómo qué se llama? De esa fol. Pero que son como cerradas. Sí, sí, de esa cual son. Que usan en la película para secuestrar. Esa. Ahí nos metían a nosotros. Y de ahí en esa guagua nos llevan a otra casa. Ya se detiene a nosotros. Ahí nos desparpajamos. Cada quien se desparpajó. Yo duré ahí porque no tenía ese... ¿Cómo te digo? Yo no tenía para dónde coger. Oye, ven para que te cubres. Yo allá fui, pero cada quien tiene que... ¿Depues tú llegas? Haces su diligencia. Porque tú no llegas del sistema. No dediqué que ahora hay muchos sideros que iban que sí tenían familiares ya. Que ya se habían ido y ya estaban estables. Pero por lo menos yo, Yuri, Cesarín, Analdo, Sakiri, no estábamos seguros. O sea, yo no sé si los otros estaban seguros. Pues los otros era cada quien iba a coger su lado y íbamos a adquirir una, una, como dicen, habitación allá. Un piso, un piso. Un piso allá. Cada quien quizás que se lleve bien con el otro. Yo y Yuri era el que mejor nos llevábamos porque era mi amigo. ¿Me entiendes? Y el resultado fue que yo duramos como cinco o seis días allá. Cuando estaba, salíamos. Yo salía como esto. Tuve como esto, como esta, como esta, jaiba. Tuve como esta jaiba que, 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 tu la ves y yo la ves meten en la cabeza. ¿Mocatel? Así estaba yo. O sea, que cuando yo sacaba la cabeza y veía cualquier, porque yo no sé cuál es el militar allá, yo no sé qué es lo que es un policía, yo no sé qué color de la ropa de ellos, ni nada. Allá, todo el mundo es policía. Para ti todo el mundo es policía. Para mí, tú eras un militar. O sea, desde que yo veía un tigre fuerte, yo lo que metía es ¡WAP! No quería salir, pero los tigres, los otros, son tigres, ellos son los más tigres que yo, supuestamente. Ya me hiciste. Oye, se desparpajaron. Yo lo que sé es que Sakiri y Cesarín se desparpajaron. Eso fue lo primero que se desparpajaron. Tú sabes, hay que andar, hay que aprender. A eso subimos nosotros que le echan mano. A eso fue lo primero que mandan para acá. O sea, en un grupo, no sé si lo mandan solo, porque otra cosa, yo no sé en qué lo mandan a ellos. Yo no sé con quién lo mandan, porque eso es lo mismo, es igual que cuando agarra inmigración aquí a los tianos. Tú sabes que es un proceso, es lo mismo, tú sabes que de aquí lo llevan a inmigración y de inmigración los sueltos en otro lado a atacar en un grupo. Eso sí sé yo qué hacer. Ok, no lo mandan uno a uno, lo mandan cuando hay un grupo. Ya uno no viene en Yola. Te lo voy a decir al final, porque no te puedo decir de qué hora al terminar en qué viene uno. ¿Me entiendes? Yo lo que sé es que ya a ellos los mandan. Los otros se desparpajan, yo no supo de los otros. Si te digo, mira, hasta el sol de hoy, mira, Dios sabe qué hace, hasta el sol de hoy yo no supo de los otros. Hasta el sol. Qué raro. Los otros se desparpajaron, uno cogió para un campo de qué sé yo quién, el otro cogió de qué para... O sea, yo no sé, te puedo decir que no más, nunca supe. ¿Y tú qué tiempo duraste allá? Bueno, yo si te digo, duré aproximadamente como un año y seis, un año y tres meses. O sea, un año como picando para los cuatro. Un año como y cuatro meses. Un año como y cuatro meses en Puerto Rico. O sea, me imagino que conseguiste trabajo, ya estaba ya un poco estable. Bien, sí, yo conseguí un trabajo en la construcción. Como te dije, yo me fui con el motivo de trabajar y eso. Allá yo comencé a trabajar una vez en Perrilla. O sea, allá eso es ligado como con cemento blanco, pero allá lo ligaban con cemento gris. ¿Me entiendes? Allá volvía de otro maestro, de un maestro ahí. Yo, como te dije, ese chichón, me puse a trabajar y ahí yo estaba consiguiendo lo mío y guardando. Entonces, como los haitianos que trabajan, porque yo estoy claro que estaba ilegal, pero mi mente no fue de ir allí a vacilarme lo mío. Pero a mí no me pagaban nada. O sea, por día no me pagaban a mí. A mí lo que me pagaban ¿Cuánto? Como cinco dólares era. O sea, que me estaban matando como quiera. O sea, yo creía, o sea, que cinco dólares que eran como una, o sea, para mí, cuando yo veía que él me pagaba, que me daban esos cinco dólares. Pero era diario, Por día cinco dólares. Pero ahí yo tenía que comprar comida, el desayuno, pero con un dólar yo... ¿Tú resolvías todo? Sí, porque yo no soy de... yo no gastaba tanto, pero guardaba dos. Pero vivía otra... vivía en la misma casa, en la misma construcción, me quedé viviendo y durmiendo en la misma construcción. ¿Cómo llegas otra vez a República Dominicana? ¿Por qué? O sea, ¿cómo te le cubrieron? Oye, ¿qué es lo que pasa? A República Dominicana, cuando a mí me deportaron, a mí se tiró como quien dice, allá ellos tienen la misma... allá ellos le dicen otro nombre, ellos le dicen la migra, aquí le dicen migración, pero allá le llaman la migra en Puerto Rico. Ahí se tira, porque ellos hacen la misma... el mismo trabajo que hacen aquí en República Dominicana, que se tira migración a los sitios que... que a las construcciones, a la calle, así mismo se tiran en Puerto Rico. Entonces, estamos una vez como en eso de la... era picando para las cinco, las cinco, no, 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 picando de cinco a seis. Se tiró esta guagua blanca, que Dios sabe que era así, que tenía como... me acuerdo que tenían como las rayas azules, con una defensa atrás, como que ellos los vehículos allá, allá en Puerto Rico, los vehículos, ellos le meten como una defensa adelante, más fuerte que la que hacen aquí en la República Dominicana. O sea, no sé por qué. Eso tiene que ser sus tradiciones de ellos. Y yo veo que se tiran esa guía y que se meten por allá atrás. Yo no jayé para no correr, porque yo me iba a tirar a una casa, pero la verdad de... O sea, de una casa a la otra, la verdad son más altas. Cuando yo me quise ir a mover, ya me agarran. De ahí me agarran, me llevan ahí, como te digo, como de aquí. No cogen sobornos esa gente, no cogen en su cuarto. ¿Qué tú crees que yo le puedo ofrecer a una gente que yo no lo conozco? No, porque le pongo que uno está mangado, uno busca la forma. Pero, ¿qué sobornos? André, yo no tenía ni 500 dólares guardados. André, yo no tenía 500 dólares guardados, porque tú sabes que el gasto no es lo mismo. Ya tú vienes guardando desde que tú ya consigues otra cosa mejor y tú tienes, vamos a poner, tres o cuatro años más. Allá, que tienes cuatro años ya, que ya tú estás estable, que ya tú dices, bueno, voy a ir a esto, voy a guardar para esto, pero nuevo, ¿qué puedo yo ofrecerle a ellos? Y aparte, yo te voy a decir la verdad, yo no sé el sistema de ellos, ¿cómo le ofrezco? Yo creo que sé si que ellos allá me dieron buena atención. Eso sí, ellos te llevan a un, vamos a poner, no sé si ellos le llaman un cuartel, ellos le llaman guardera, o sea, donde ellos me llevan, ellos le dicen como guardera eso. Me llevan ahí, de ahí es un proceso, de ahí te cogen y te tiran una foto, es como decir, como es como algo de control, ellos tienen como un control, como cuando tú entras ilegal a ese país, ellos te tiran una foto así, te ponen de lado, te ponen de paro, te ponen de tres maneras. Como si fuera fichado aquí. Como si fuera fichado, pero no es, es como fichado que, es como que ellos tienen como una manera que si tú entras tres veces, después yo me interesa que si tú entras tres veces, ellos te condenan allá. O sea, cae preso allá, cae preso allá, cae preso allá, no te deportan, te dejan allá. Sí, pero, pero, o sea, tú caes, escúchame, si tú, ellos te agarran tres veces, en Puerto Rico, ilegal, si tú vienes, vuelve y te va, te bajan, y vuelve y te va, ellos tienen como esa, esa es una norma de ellos, entonces ellos te detienen como una ley que tú le haces cinco años, después que cumples esos cinco años, luego te mandan para acá, que no es, que mira, que sí, que cuando te agarran otra vez te van a deportar, ellos tienen su norma allá, que todo el mundo, bueno, ya sabes que ha pagado, que ha hecho pila de cárcel allá en Puerto Rico, entonces ahí es luego, cuando a mí me mandan, me agarran, duran conmigo como 15 o 16 días, duré yo ahí, a eso sí, te atienden bien, te dan comida, te dan cena, te dan de todo, te atienden es excelente, porque si te digo a ti, no, que te atienden mal, porque tú te vas, pero no es, no es como tú decir, ellos tienen un, como un lote de mandar a la gente, ellos tienen como, como una cantidad, como de 200, 300 gente, para mandarlos, para ellos mandarlos para acá, si no, no te mandan para acá. Mira, y tú, que ese es tu sueño, que ese es tu sueño, habla un poco de esto, de que la vuelta es, de que México, habla un poco, de que tú no te fuiste por ahí, o si, intentaste irte, por ahí. Yo te voy a decir la verdad, de la vuelta de México, yo, bueno, actualmente tengo muchos amigos, que se han ido por ahí, y tú sabes que, es como te digo, es, es una vuelta que tú tienes que buscar, aproximadamente, de 300 a 400 mil pesos. ¿Tú te sabes bien esa vuelta, que tú no la expliques, tú, tú, tú lo sabes, que tú no la expliques, para saber bien. El sistema entera, el sistema entera, entero, de la vuelta de México, y tú, 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 Gracias por ver el video.